Vamos directo al grano. Una vez más nos toca hablar de lo que está ocurriendo del otro lado en la vecina nación. Pero ahora quiero que presten atención a una parte muy fina y delicada de las palabras de Clau Yosef en torno a nuestro país en su tweet, en su mensaje, en el cual comunica la prohibición a 35 personalidades dominicanas a suelo de su país. Entre ellas, por cierto, está Víctor Gómez Belges, que como ustedes sabrán hace ya un tiempecito no está entre nosotros, partió al otro mundo. Y esta pifia nos da a saber que, a pesar de todo, el enemigo, que en este caso es Clau Yosef, no necesariamente está tan al tanto de lo que ocurre en República Dominicana. Y créanme que eso pesa, eso importa mucho. Ahora, hay una parte que es perturbadora en el discurso de Clau Yosef y que tenemos que andarle con cuidado. Y es cuando él se refiere a la isla de la Española. Él no está hablando de su país. Cuando él dice la isla de la Española, se está refiriendo a estos 48 mil kilómetros cuadrados más los 27 mil kilómetros de lo que nosotros de este lado conocemos como Haití. Y fíjense cómo yo digo nosotros, porque es más que palpable que cuando él dice la isla de la Española se está refiriendo a la totalidad del territorio en el cual están las dos naciones. Y esto es sobradamente peligroso. Y yo voy a comenzar a explicarle a ustedes por qué esto es peligroso. Número uno, no podemos subestimar a Clau Yosef. Algo poderoso hay detrás de él porque recientemente tanto Canadá como Estados Unidos han publicado lista de personas de la vecina nación que están en una especie como de listado negro. Ahí tenemos empresarios, ahí tenemos políticos, ahí tenemos religiosos, tenemos activistas sociales, tenemos de aquel lado incluso a un Gilbert Villo. Más, no tenemos en ese listado a un Clau Yosef. Eso nos envía un mensaje claro a nosotros sobre quién es Clau Yosef a esta altura de juego en este asunto. Clau Yosef, el mismo que se refiere a las dos naciones como la isla de la Española. Eso es algo que este señor deja caer con toda la malicia del mundo. Esta última respuesta que acaba de dar el presidente Luis Sabinadero comentario es sin duda una respuesta a esto que ha hecho Clau Yosef, que se percibe de este lado como una especie de frescura. ¿Por qué? Bueno, pues porque solo un mandatario tiene la potestad en un país de decir quién es y quién no es una persona grata. Y eso es lo que él ha hecho. Se ha convertido momentáneamente en el presidente de Haití y le ha dicho a sus consejos de ministros No me dejen entrar a fulano, vengano, sutanejo de República Dominicana. En esa lista recordarán ustedes que están también el expresidente Mejía, Medina, desde luego Luis Sabinader y también el expresidente Leonel Fernández. ¿Pero por qué todo esto es delicado, señores? Estamos en una época en donde en el mundo occidental todo está patas arriba. Ya de repente no existe para muchos el tema de la diferencia biológica entre los sexos, por ejemplo. Eso se pulverizó totalmente. Y cuando una civilización llega a ese punto, ya simplemente se abrió la puerta de entrada para que se dé todo. Y si se puede desmontar lo biológico, pues caramba, ¿saben qué? También se puede desmontar el criterio de nación. Y tenemos una persona que por lo visto es consciente de eso y ya está dando los primeros pasos para vender la noción del concepto española. Pero la noción del concepto española no equivalente a Hisqueya, sino equivalente a Haití. Y que esa española, que son más de 70.000 kilómetros cuadrados, equivale a Haití. Y que República Dominicana, así como la civilización occidental, ha ido pulverizando otras tantas cosas, también tiene que tener ese destino. Por eso lo de Claude Yosef es delicado. Por eso lo de Claude Yosef es peligroso. El mensaje que está quedando claro ahora mismo es que una de dos. O él cuenta con el total aval de Canadá y Estados Unidos. O de momento, él no está caliente con esa gente. Pero decenas fueron los que entraron a ese listado negro de Estados Unidos y Canadá. Y ahí no está Claude Yosef, que por cierto, estaba en Canadá hace uno o dos meses. Justo en el momento que José Horacio dio aquellas declaraciones que nos hicieron quedar muy mal ante el resto del mundo, en un punto en el cual estábamos pasando por un proceso de sacarle cuerpo a esa acusación. Que por cierto, muy bien que dice el presidente Luis Abinader, aunque unas declaraciones justo antes de una declaratoria de reelección, bien se podrían tomar con pinzas. Pero muy bien que hace el presidente cuando dice que todo aquel que esté interesado en el tema de los derechos humanos, que vaya precisamente allá, a la vecina nación aquí, que vaya allá a resolver, a trabajar directamente en el terreno del campo, como se dice. Porque es muy cómodo hablar de las vicisitudes que está pasando esa gente. Ah, pero hacerlo desde mi biblioteca personal. Escribir un artículo con aire acondicionado. Las comodidades que son posibles porque en mi sociedad, antes de mí y durante mi existencia, entre gobernantes, empresarios y gente trabajadora, se han encargado de hacer eso posible. Cosa que ha fallado en esa nación. Señores, yo quiero que ustedes le pongan, le presten atención a esa parte en la cual Claudio Josef dice la isla de Española. Porque lo que está revelando con eso Claudio Josef es que intelectualmente, en términos históricos, él entiende que República Dominicana no tiene razón de ser. Por eso es trascendente cuando él dice en la isla de la Española. Quien está diciendo eso es una persona convencida de que República Dominicana no debe existir. Curiosamente, es la misma persona que está hablando de trato igualitario. Es la misma persona que está exigiendo que se respeten los derechos humanos de sus congéneres. Oh, pero qué ironía de vida que ese mismo individuo se dirige a nosotros o difunde un mensaje en el cual queda claro que él entiende que nosotros no tenemos razón para existir. Se dan cuenta ahí, en efecto, como aquel discurso que exige igualdad y todo eso no es más que una farsa, no es más que una pantomima, porque el primero que no quiere igualdad es él. Y es él porque en su discurso se exhibe claramente que según él, República Dominicana no debe existir. Por eso esa frasecita en la isla de la Española, esa frase no debe pasar así. O si él la dice, si usted escucha que él la dice, no debe entrarle por aquí y salirle por aquí. No, ahí se demuestra quién es Claude Yosef. Así como se demuestra el hecho de que no esté en una lista ni de Cánada ni de Estados Unidos, que ambos países, ambas potencias lo están apoyando, al menos momentáneamente. Y es por eso que este individuo se siente tan empoderado y sin el más mínimo temor alguno a la hora de decir todo lo que le llega a la cabeza en torno a la problemática o al asunto. Vamos a llamarle asunto, porque el problema está de aquel lado, porque la inestabilidad la tienen de aquel lado. Pero además, ya por último, Claude Yosef habla de que esas personas a las que él está solicitando que se les prohíba la entrada son una amenaza para la seguridad y la paz de esa nación. Yo le digo a él dos preguntas. ¿Cuál amenaza o más bien a cuál paz, a cuál seguridad? Y dime, hijo mío, entonces, ¿qué es lo que hacen las pandillas? ¿Qué es lo que hacen las bandas en esa nación? ¿Acaso lo que hacen es conciertos, stand-up comedies? O sea, la incertidumbre que se vive en tu país actualmente, a cuenta de quién va, de las personas dominicanas a las que tú le prohibiste la entrada o va a cargo de esas pandillas. ¿De esas bandas? Y si no, ¿entonces de quién? Dime, Claude Yosef. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Lote Don tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con su popular juego El Agarra Cuadro. Esa vez la jugada fue realizada en el municipio de Esperanza, Valverde, con los números ganadores 26, 8, 1, 13, 15. Muchísimas felicidades para el nuevo ganador y le invitamos a ponerse en contacto a través de los canales oficiales para entrega de su premio. Super Lote Don te recuerda que con todos los días El Agarra Cuadro tiene 25 millones para un solo ganador, agarrando únicamente cuatro numeritos. Pero eso no es todo porque también agarrando tres gana 50 mil y con dos ganas 500 pesos. Atentos a las redes de Lote Don porque próximamente viene con sorpresas para el mes de las madres. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media. Pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. El morbo nos lleva a perder la razón y la lucidez. Y si usted es medianamente inteligente, no debe caer en eso. Ahora hay una intriga, un misterio con el silencio de la madre del joven lamentablemente fallecido en Santiago, el joven del aeropuerto, Joseph Félix. Hay una especie de intriga porque la gente queriendo buscarle explicación a este silencio, ya está el tema de por qué ella calla, qué está pasando. Y han comenzado a tejer conjeturas que yo digo, caramba, espérense un momento, un momento, vamos a leer un poquito o investigar mínimamente. El niño vivía con ella. El padre lo solía pedir, solicitar y ella le permitía, lo cual debería ser lo debido en toda relación que se ha separado, que la madre, si se queda con el niño, le permita acceso al padre y viceversa. Si el padre se queda con el niño, que le permita total y pleno acceso a la madre, por el bien del niño. Entonces, ella, como en otras tantas ocasiones, le cede el niño. Aquí vamos a evitar todos los señalamientos que ya he hecho yo, como analista en otros capítulos, en torno a este tema. Ella le da el niño a él. Él viene para el país y ocurre lo que ustedes saben. El niño vivía con ella. Y para colmo, luego sabemos que ella está embarazada. Señores, esta sociedad 3.0, hiperconectada, que bien ha explicado autores como Byung-Chul Han, esta bendita sociedad, por no ser otra cosa, nos ha llevado a presuponer que nosotros tenemos que estar constantemente, de buena gana, expuestos. Y que nuestra vida privada tiene que ser, y valga la contradicción de lo que voy a decir, que nuestra vida privada tiene que ser del conocimiento público. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora se le está exigiendo a la madre. Punto uno. Se le está criticando el silencio. Y se ha llegado a sugerir que si hace silencio la madre es porque algo, sobre todo esto, está callando. ¿Cuándo? Aquí lo lógico es simplemente aplicar la navaja de Ocan. Es una madre que vivía con su niño y aunque no viviese con él, bueno, pero vivía con el niño. Que se lo ha cedido al padre para un viaje a República Dominicana y pasó aquello. Lo normal es que esa madre esté tan adolorida, que esa madre esté tan afligida, que en efecto esa aflicción la prive de hablar. Porque no está de ánimos, no está de ánimos de exponerse al público. Una conducta que 20 años atrás era vista como normal. Pero cambia tanto, cambian las cosas tanto que ya incluso la percepción social está cambiando. Y aquí, según la gente, lo que impera es que ella salga a hablar. Y si no habla es porque está ocultando algo. Y si está ocultando algo, eso que oculta es malo. Y si eso que oculta es malo, tiene que ver con el desenlace también fatal y malo de la suerte de la vida del niño. Yo no sé si quienes piensan así, que los hay, se han percatado de que están siendo sobradamente injustos con esta muchacha. ¿Por qué? Bueno, pues porque ella ahora, incluso según ha salido información, ella está en shock. La están cedando. Y que usted venga ahora a sugerir e insinuar que hay algo detrás de su silencio, más allá del dolor. Y que ese algo la conecta directamente con la tragedia. Incluso, incluso, si en efecto hubiese ese algo, aún así usted tiene que decirse, caramba, es una madre que ha perdido a su hijo. Vamos a ponerle un stop a todo esto. Una madre que ha perdido a su hijo. El niño con el cual ella vivía y que de seguro está para colmo masacrándose internamente, cuestionando esa decisión y diciéndose a sí misma que ella no debió dejar que Sergio Luis Félix, el padre, se llevara el niño de vacaciones. Diciéndose internamente que tenía un presagio, que su instinto maternal le decía que no, que no lo dejara irse, que eso nunca falla. Un instinto maternal que en muchas ocasiones funciona a posteriori, después de la tragedia. Eso es, en verdad, lo que está pasando esa muchacha ahora mismo. Y nosotros, porque queremos verla asumir un rol de cara a lo que esperamos en la sociedad de la economía de la atención, queremos ver la madre afligida. Queremos ver a esa muchacha frente a una cámara, de un celular o lo que sea, hablando de su amarga experiencia. El morbo es hoy día el combustible de esta sociedad, de la economía de la atención, indiscutible. Miren al tipo de conclusiones tan bizarras e inhumanas a las que somos capaces de llegar. Porque un individuo quiere preservarse para sí el derecho que le asiste a si comunicar o no su dolor. Eso es lo que hay en verdad detrás del silencio de la madre de Joseph Félix. El dolor de un ser humano ante la pérdida de lo que más se suele querer, un hijo. ¡Un hijo de un ser humano ante la pérdida de lo que más se suele querer, un hijo. ¡Un hijo de un ser humano ante la pérdida de lo que más se suele querer, un hijo de un hijo. ¡Uy!